qué pasa bienvenidos a otro episodio de en la carretera con serrano y esposa va conduciendo la mexicana si no nos ha pasado todavía nada buenas chicos qué pasa la enfoca claro claro es que se me cae el canal no un día vas a aparecer un día va a aparecer es más voy a hacer una cosa un día de estos que va a ser que le hagáis preguntas a ellas sobre mí o cosa nuestras que se puedan contar y se puede contar verdad y un día hacemos un vídeo de eso bueno vamos a hablar de un tema muy distinto aunque pudiera necesitar tu colaboración un momentito sin que aparezcas en cámara el caso es que borja mayoral se va al getafe no ha jugado ni un minuto en esta concentración y en este tour del real madrid por los eeuu y bueno será uno de esos supuestos en los que si ocurría contábamos con que el real madrid ya fichase creo yo y ahí está el título y la miniatura del de este vídeo que ya no hay excusa para fichar a un delantero me parece a mí porque tenemos a benzema como delantero titular balón de oro y mejor futbolista del mundo pero debajo de eso hay una brecha que ríete tú de bueno ríete tú de la falla más grande del planeta o sea es que para encontrar a mariano ahí tienes que escarbar mariano ya prácticamente no cuenta y luego la otra opción es jazar de falso 9 lo llevamos hablando lo llevamos viendo durante durante todo este verano el otro día yo vi un vídeo de muy bueno en el canal de ramón álvarez de mont con marcos lópez en el que hablaba de la posibilidad de jazar de falso 9 no lo veía tanto como una gran posibilidad sobre todo teniendo en cuenta que el madrid es aspirante en teoría todo campeón de todo campeón de la liga campeón de la champions y yo creo que no nos podemos permitir ese lujo porque si bien hablaba marcos de lo que hace un delantero como como jazar en cuanto a los pases hacia adelante que da el hasard prime el del chelsea el del último año en el chelsea el del mundial de rusia 2018 la cantidad de pases que da hacia adelante dice bueno él sí que podría ser quizá un delantero para esa para esa demarcación en cuanto a que pues se lleve a los centrales genere la entrada de hombres de segunda línea todo lo que hacen los los falsos 9 si lo comparábamos que lo hacía marcos lópez el otro día con los números de benzema y levandowski claro levandowski salía perdiendo la comparación con benzema puesto que levandowski es un puro rematador pero es que benzema tiene de las dos cosas benzema tiene lo de falso 9 que le hace falta al real madrid como delantero con alma del centrocampista más el remate que benzema es perfecto y si para suplir a benzema tú tienes alguien que es no radicalmente distinto pero sí que te baja las prestaciones en el remate es que no tienes nada que pasa que hacen los falsos 9 que posibilitan que los extremos por ejemplo lleguen con muchas opciones de gol no generan esos pasillos generan esos aclarados y esas superioridades que hacen que los extremos ahí quizá cuenten con más opciones para para hacer el gol y puede que hasar genere eso pero es que tú en vinicius y en rodrigo bueno en la alineación titular del real madrid y sólo tendrías a vinicius y a valverde tú no tienes a grandes goleadores me diréis si vinicius hizo muchos goles la temporada pasada vamos a ver cuántos hace esta pero yo creo que no es la mejor opción ni mucho menos quizás sea una opción válida e interesante pero si tuvieses a un 9 suplente porque los partidos te ofrecen un montón de opciones y de alternativas en las que tú puedes elegir lo que quieres ahora si tu segunda opción es mariano que no lo va a utilizar tendría que ser jasar de falso 9 creo que bajas el nivel radicalmente creo que ahí está bastante claro lo que lo que pienso si piensas distinto pónmelo en la cajita de comentarios tal y en el real en el real madrid hay un delantero que pensé más está y llegando eso lo sabe verdad bueno pues te puedes creer que hoy el madrid ha vendido a otro delantero que en teoría le iba a suplir a él y ya el siguiente es mariano tú conoces a mariano pero no lo conoces verdad no lo ha visto jugar ni hacer con el real madrid no bueno el real madrid en redes sociales ha puesto hoy un gol de mariano el único gran gol que ha hecho mariano en el real madrid que es a la roma y hace cuatro años de eso es porque es el cumpleaños de mariano por cierto y lo hace entre otras cosas no sólo para felicitarle sino para tratar de dar a entender o enseñar al mundo que mariano hace goles si es que mariano en el pick de lyon era buen futbolista pero está claro que aquí su etapa ha terminado y desde luego para este último año que le queda no es alternativa como decimos lo que pasa es que éste no sale ni con ni con agua caliente entonces cuáles son las alternativas ahora de real madrid que no tiene excusa creo yo para para fichar a un 9 suplente se habla de sesgo el del salzburgo que yo creo que es muy buen futbolista y es un prospecto de futuro aquí ya no estamos del típico no estamos hablando del típico delantero veterano que viniese con un rol de ser suplente cobrando menos teniendo la oportunidad de jugar en el real madrid y diciéndole que va a jugar muy poco pero con esa vitola y con esa etiqueta de delantero que ya se haga hacer goles en una gran competición como es la champions y que ya lo habrá hecho en otros equipos lease cabani seco etcétera no y luego la otra opción es un seco sesgo perdón el futbolista de salzburgo o un estábamos hablando de hace bien poquito de cerqui del futbolista francés de huiri que es parecido a benzema fijaos que borja mayoral me habría gustado verlo en algún momento supliendo a benzema porque aunque yo opinase que el nivel bajaba bastante creo que borja mayoral habría cumplido con la misma función que karim benzema sobre el terreno de juego que es la de ser un delantero que vaya a recibir que se asocia con los hombres de del centro del campo y tal pero claro ya ha vendido que era lo que el madrid esperaba hacer desde el primer día ya me contaréis ahora las opciones que tenemos no debemos compararnos con nadie lo digo porque habrá muchos que pongan el comentario joder como el barça arruinado está fichando y fichando al barça tiene sus circunstancias y por ahí no vamos a pasar ya ya las hemos hablado ya hemos comentado aquí que como es posible que un equipo en ruinas haga lo que lo que está haciendo pero ellos están muy necesitados lo están apostando todo a lo deportivo y el real madrid no se tiene que comparar con un equipo que quedó a tropecientos puntos de nosotros en la pasada liga y que no fue vamos protagonista ni por asomo en europa o sea con el campeón de europa no se compara a alguien que quedó eliminado en los cuartos de final de la europa league pero sí que es verdad que vamos a tener rival en españa y luego también hay que ver a los otros equipos a los grandes rivales en la liga de campeones que se están reforzando mucho ya no hay excusa con la cantidad de dinero que tiene el real madrid para fichar a un 9 suplentes se está hablando de hacerlo en enero tras el mundial y a mí me parece un riesgo porque ahí los jugadores se revalorizan y de qué manera después de un campeonato del mundo al bueno a la revelación que lo haya hecho muy bien en ese mundial si no quieres ir a fichar ya va a costar el doble esta es mi opinión gracias por estar ahí darle la exit a gustar el vídeo suscríbete al canal por favor haremos más vídeos de estos itinerantes y en estos días contestaré a todos los porque es que me quedaron el otro día sin contestar para cubrir estos dos días que vaya van a ser de viaje y yo creo que los siguen como en tres vídeos como en dos días más o menos ya nos veremos en españa que ya estaremos de vacaciones que os vaya bien adiós